No, hace un rato dije que la iba a contestar a Luciana Salazar, pero somos dos las que le tenemos que contestar a Luciana Salazar, por eso la tengo en línea a Amalia Granata. Maluchi, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Amal? Bien, todo bien. Últimamente esquivando locas nosotras, ¿no? Ella quiere que vos le pidas disculpas por preguntarle de qué trabaja, pero después agarra y dice que tuviste un intento de suicidio en Chile por un diputado, o sea, ahí te está tratando de cualquier cosa. Que lo mismo te pasó con Redrado, que Redrado nunca te negó, ustedes eran parejas, vinieron a mi casa a comer, se contaba públicamente. El tema con, porque esto no es de ahora, con la negación, y con el tema de que la negó, la negó, la negó, y la obsesión la tiene ella, porque la verdad es que a mí me importaba en ese momento y me importa ahora si me negaba o no, porque, a ver, cuando yo tuve una relación con él, que fue una relación de nueve meses, yo tampoco necesitaba, quizás ella en su momento sí, porque también fue un tema entre ellos, expuesto por ella misma, ¿no? Sí, total. Que la blanqué, que la blanqué, que la blanqué. Yo la verdad es que no quería blanquear nada. Yo nunca le exigí nada que me blanqué, porque para mí no, yo no, 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 pero no era ni el hombre de mi vida, ni el amor de mi vida, ni me quería casar, ni quería tener hijos, no quería absolutamente nada más que lo que sucedió en esos nueve meses, que fue una relación de dos adultos que se llevaban bien, que se divertían, que la pasaban bien en todos los sentidos, y punto, no me interesaba que me blanqué, que esto, que los otros, que los hijos, todo eso no es un rollo mío. Sí, a lo mejor es un rollo de ella, porque ella quiere pensar que esa relación no existió, o que él te negaba, porque ella siempre quiere ser como la mujer más importante en la vida de Redrado. Pues yo creo que la que no acepta y no lo soltó es ella, porque ella dice ahora que él sigue negando su relación actual, y Redrado está casado. Cuando habla de tus problemas de salud mental, o que no sé, yo no tenía idea, y no sé si es verdad o mentira, y tampoco me interesa saberlo de un intento de suicidio, no, no te enoja, ¿qué te pasa? Porque es grave lo que está contando, porque en el caso de que haya pasado, si no pasó, realmente es un horror, y si pasó también es un horror. Era un episodio, pero no fue así, la prensa en Chile lo tomó así, yo nunca, la verdad, me senté a explicar absolutamente nada, porque fue un tema personal, que no fue un intento de suicidio, te lo contaré en privado. Sí, ya lo sé, está bien, sí, pero tuviste un mal momento en un momento de tu vida, recordar algo tan poco feliz por parte de Luciana, que ella tiene como una obsesión con vos. Eso, a ver, y están las fotos, que teníamos una relación con él, sí es verdad que se rompió la relación, porque yo era muy mediática, y los asesores de él le dijeron, queremos que él quería perfilar como una carrera, Chile es un país diferente al nuestro, no sé ahora, en ese momento, hace muchos años atrás, casi 20 años, muy pacato, muy notista, entonces sus asesores me dijeron, mira, no puedes salir con una oferta mediática, y él terminó conmigo, o terminamos, la verdad que muy triste, porque teníamos un amor profundo, ambos mutuos, nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho, era una relación divina, y él eligió su carrera, su relación, y obviamente, como le dolió a él, me dolió a mí. Sí, no sé, escuché ahí que te va a hacer un juicio por hostigamiento, no, 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 no sé en qué la verdad. Ella es la que hostiga, ella es la que aparece a ver estos temas, porque como no trabaja de nada, no tiene ningún talento, si no da una nota para hablar mal de mí o de vos o de redrado, que lo sigue acosando, porque lo amenaza, dice que va a contar cosas, el tipo está casado y no lo deja en paz, lo único que hace es perseguirle, pedirle plata para la cuota alimentaria de alguien que no es hijo de él, o sea, es tremendo el acoso, ella lo hostiga al tipo, porque no puede soportar que él se le terminó. Cuando yo ya había terminado con Martín, que yo estaba saliendo con otra persona, Martín me mandaba mails, que después me escribe para decirme, mirá que no soy yo el de los mails, porque ella la había saqueado, la cuenta de mail ahí, y los tengo capturados, los tendría que buscar, ella la había saqueado la cuenta de él, porque ella decía que él a mí me pagaba el alquiler de mi casa, entonces ella se hacía pasar por él en los mails. Para ver si la verdad era sacarte de verdad mentiras y él te pagaba el alquiler. Qué enfermedad. No, yo digo, mira Martín, cuando me escribe Martín del mail, que yo no tenía ni idea que podía ser ella, porque no se me ocurriría hackearle el mail a mi marido y escribirle a una persona, entonces yo digo, mira Martín, no sé de qué me hablas, o sea, vos me estás pidiendo que algo, no entendía porque me decía algo del alquiler, qué sé yo, lo que yo conté en su momento, que Martín sí me ayudó, y eso la verdad que lo valoro mucho. Me encanta que contás toda la verdad, que eso es clara. ¿Ustedes se acuerdan? Yo laburaba con Chiche, no me pagaba a términos. Todos los meses me iba debiendo plata, entonces no me pagaba el sueldo entero, y yo tenía que pagar las expensas. ¿Y él te ayudaba? Es más, un día hasta le, creo que está la hija de testigo, le devolví la plata en un sobre, y entonces se lo vi a la hija y la hija se lo alcanzó a él. A ver, el pibe me resalvó varios meses de atraso que tuvo Chiche conmigo, ayudando con el tema de las expensas porque no las podía pagar a término. Pero es peligroso que hable de salud mental de ustedes dos, que hable de la de ella. Peligroso. No sé, es como de nunca acabar esto, porque ella nunca acabó con esta relación. Porque no tiene otro tema. Todavía no pudo soltar. Son 20 años. Se le pasó la vida sin poder regresar su vida, sin poder tener una nueva pareja, y la verdad que en el fondo me da lástima. A mí también me da lástima, tenés razón. Porque se le pasó la vida estancada en un tipo que, no sé, evidentemente, ella no la quiso más y ella no pudo seguir con su vida y está estancada ahí. Bueno, ahí está, la alianza anti Salazar, anti Dolly Pop. No, es una alianza, ella está contra nosotras. Y yo como soy amiga de Amalia, medio como que quedé siempre ahí ensartada. Sí, pero bueno, hay cosas que, a ver, a mí no me gustó lo que dijo Luciana del intento de suicidio. Es cierto que ella lo contó en su momento, yo lo recuerdo, y hay declaraciones al aire. Y también es cierto lo que dice Granata, que en Chile lo exageraron a un extremo tremendo. Pero me parece que no es una chicana para meter en toda esta discusión. También recuerdo que Granata me contó a mí, al aire, en un programa que yo conducía, que ella lo deja arredrado, Granata, en este caso, porque había vuelto con Salazar, descubrió que se estaban dando la vuelta. No queda, o sea, lo que tiene Amalia es que no queda resentida en un lugar. Granata limpió a Redrado, se limpiaron y ya está, pasó otro tema. Claro, pero como ella tenía la desconfianza de que Redrado le seguía pagando el alquiler o le pagaba el alquiler, le hackeó la cuenta y se hacía pasar por Martín para decirle, che, cuánto te debo, cuándo. Pero ¿por qué pensás que hay esta obsesión de seguir colgada de una persona? Yo creo que ella se enamoró, se obsesionó. Ella tiene ciertas obsesiones. Yo, de hecho, creo que maneja como cierto trastorno dismórfico, ¿no? Con su estética. Viéndolo desde una persona que trabaja con la imagen de las personas, veo que ella es obsesiva también con su propia perfección física. Claro. Pero ¿por qué esta obsesión con una persona? Yo creo que se enamoró y se enamoró. Yo creo que sufrió mucho. Creo que sufrió mucho y bueno, lo hablé muchas veces con Luciana, este tema, cosas que contó y cosas que no contó. La corro a Matilda de este tema, digo, de la pareja, puntualmente, de cosas que él no cumplía, que prometía y no cumplía, cierto tipo de tratos que no le gustaban. Está lleno de hombres que prometen y no cumplen. Está bien, pero quedó prendada en esta historia. Quedó ahí, no pudo realizarse como persona. No, no sé, yo no creo que no se haya realizado. Creo que, bueno. Y si se hubiera realizado, no se iría hablando de esto. Lo que pasa es que también ahí... Y la nota hablaba rápido y decía, no, porque la regaló... Yo que la vi entera... Nada es normal, porque hay un contrato, porque hay una relación. La regaló una cartera, pero era mentira. Lo que pasa es que ahí también, o sea, vos preguntás y ella, viste que dice, tiene las cuentas embargadas. O sea, evidentemente, algo firmado hay, por más que a todos nos parezca como... Es raro firmar un contrato de paternidad. No, yo te cuento porque yo lo hablé con él, porque él, aunque ella dice, que a la mujer la niega, él va a cenas con la mujer y yo lo vi. Pero cada uno va a contar su cosa. En su momento, que puede pasarle a cualquiera, firmaron un contrato privado entre dos personas, como cualquier contrato bipartito, como el contrato que vos firmás con Lamy un día deshacés. Bueno, convengamos que es raro con hacerte firmar que te vas a sacar a un hijo. Pero porque cuando terminó la relación, por lo que habían tenido, él durante un tiempo quería hacer cargo de su manutención, le pagó el alquiler, le pagó la mudanza, le pagó los muebles. En un momento hace mucho, ya ni lo tengo. ¿El Audi se lo compró Roderón? No, no, ni idea, no sé. Porque también es lógico, si se muestran estas fotos con la carterita, que uno se pregunta de qué tal. Con el Audi y no ves trabajo visible, la gente dice que es el Audi. La cartera esa, Dior, sale 6 mil dólares, el caro Dior, Belé Yer, o sea, ella tiene un nivel de vida muy alto. Las idas y vueltas que tuvo la relación también eran como extrañas, ¿no? Él también contribuyó a esa cosa que ella tiene de seguir pendiente. Porque si no, no. Es imposible el engaño. Un día me dijo que durante un tiempo, en una actitud de agradecimiento, porque aparte ni siquiera estuvieron en pareja, ni que convivieron, ni que estaban casados, decidió durante un tiempo mantenerla. Mantenerla, dije que hay gente que generó hace un tiempo y un día se cortó. Estuvieron en pareja muchos años, subían video, había fotos para las revistas. Pero no vivían juntos. Bueno, hay gente que no familia. Si vos hablás con la justicia, hablás con un abogado de familia, porque estar de novio con alguien no te corresponde nada económico. Porque encima me mencionan en todo este quilombo. Tenés que ser conviviente y demostrar la confianza. Pero entonces es mentira que Redrado tiene cuentas embargadas. Esa es la parte que a mí no me cierra, porque yo digo, evidentemente algo de real ese contrato tiene, porque si... Se lo hubiera pagado. Si le dé veguita, se lo hubiera pagado. El derecho de familia es cuando es el padre biológico. Claro, no, claro. Y yo no sé si el derecho está por sobre un contrato privado. Yo, no, no, no... Redrado lo que hizo es una compensación económica por los años en pareja, cuando... Y se terminó un día. No, ella dice que... No, ella dijo que es un contrato que se iba a hacer cargo. Pero bueno, después el tema Matilde y su manutención es otra cosa que firmaron. Pero eso sí son lo que están embargados. Pero un contrato se puede romper, no es de por vida. Vos podés ir con una estribana y lo voy rompando. El contrato se rompe. Yo digo que... Cuando te casaste, casás para toda la vida y un día lo rompes. Pero si él tiene cuentas embargadas, algo... Pero será verdad. La justicia le dio la razonabilidad. No lo sé. Pero bueno, no sé, algún día vamos a hablar. Yo voy a hacer una pregunta. Si estás hablando, por ejemplo, en un compromiso, y lo pongo en este contexto, ¿no? Yo me hago cargo de la niña en lo que tiene que ver con su manutención de acá hasta que estudie, que tenga determinada... Yo supongo... No, pero digo, si él puede haber hecho... Siempre es la misma pregunta, ¿no? Hace años no hacemos la pregunta, ¿por qué? Pero él puede haber hecho un contrato así. Ese contrato, si él toma y asume esa responsabilidad, ¿luego puede romperla? Obvio. ¿Te parece? Porque no podés ir por... No sé. Habría que haber un contrato también de un abogado. ¿Existirá ese contrato? No, no, porque hay... Claro, esa no dirá la verdad. Sino que en ese contrato hay cláusulas de incumplimiento. Si no le hubiera dado el apellido, le hubiera dado algo... Chicas, como cualquier contrato laboral, ponele, hay cláusulas de incumplimiento. Si él quiere romper el contrato, después... Y la ley está por sobre el contrato.